Palets de la Vida es una exposición artística que busca recaudar fondos para la salud infantil mediante una subasta online y llegó a su cuarta edición. El público del Museo Fortabat en Buenos Aires podrá ir y visitarla. Gustavo Durán, director ejecutivo del proyecto Pura Vida, habló sobre la obra social que se realiza. Todos los fondos recaudados son destinados a una obra para la salud infantil. Al menos 60 obras de arte realizadas por 60 artistas plásticos están dentro de la subasta que brinda sus ganancias a la solidaridad. María Marta Crespo, artista plástica y curadora de la exposición, advirtió sobre el concepto de esta. El concepto de la muestra es que a partir de un material de desecho, que es el palet, que son parte de las bobinas que van los rollos de cable en la calle, esto es una de las tapas, con eso se le entrega al artista y el artista hace lo suyo, lo interviene y lo convierte en algo de mucho valor. En el 2015, Pallets de Vida recaudó más de 400 mil pesos argentinos, unos 20 mil 500 dólares, según el tipo de cambio de ese año, que fueron destinados a la adquisición de equipamentos e insumos para la lucha contra el cáncer infantil. En el 2016 se llegó a la suma de los 500 mil pesos, unos 31 mil dólares, para pacientes con piel de cristal, y en el 2017 los más de 700 mil pesos, es decir 36 mil dólares, permitieron digitalizar el área de diagnóstico por imágenes. Gracias por ver el video.